En el santuario de Nuestra Señora de Balvanera continúan los trabajos de restauración a su infraestructura. Es así como en la actualidad se vienen adelantando trabajos en uno de sus paredones externos. Tapias venerables fueron construidas hacia 1870-1875, tienen 75 centímetros de espesor y hay que protegerlas sobre todo la parte de cimientos que es la más vulnerable pero también todo el resto contra la lluvia, el sol, los vientos. Entonces tratamos de recubrirlas con un material que a la vez que las embellezca las impermeabilice. Adicionalmente en los techos se han hecho también las correspondientes reparaciones, mantenimientos en todo lo que es madera y luego se le aplica la pintura también con el fin de inmunizarlas contra tanto depredador que tiene la madera. Estas adecuaciones se han venido adelantando gracias a la generosidad de los feligreses. El santuario de Enseñor de Almanera no tiene locales de arrendamiento, títulos valores, no tiene veredas asignadas para hacer campañas. Entonces los peregrinos que vienen dejan sus ofrendas y se administran escrupulosamente y se van invirtiendo. Una vez que terminemos esta etapa pasaremos al patio interior de esta misma edificación donde se hará una intervención similar y ya estamos trabajándole a la formulación técnica del proyecto ya de lo que sigue que será adición. Habrá que seguir manteniendo esta parte que se le ha hecho mantenimiento, pero ya viene la parte que es una nueva sacristía, unas nuevas dependencias para utilería y más adelante la casa que servirá de habitación al sacerdote y a otros sacerdotes que se tiene pensada una casa de ancianos sacerdotes. Estas intervenciones se vienen realizando bajo la asesoría de la oficina encargada de la conservación del patrimonio arquitectónico del municipio.